Derechos hay que reclamar, pero estamos viendo policías ya con avanzada edad, con avanzada edad, que ya no serían policías de calle. ¿Qué tratamiento se les puede dar a ellos después que fueron depurados? E insisto, si su despido fue ilegal, si su despido fue injusto, usted tiene derecho a reclamar. Ahora, el Estado o la comisión depuradora está obligada a mostrar con hechos y las pruebas contundentes de por qué depuró a una persona. Pero sí es cierto lo que dijo alguien ahí, que muchos fueron depurados por chismes, por lengüetazos, porque le caía mal al jefe, o por una falta leve, una falta leve, nada que tenga que ver con hechos violatorios a la ley. Y que tenga que ver con actos de corrupción o delictivos. Es importante preguntarle, porque miro personas ya de avanzada edad y quisiera saber qué es lo que piden. Y no hay una buena condición física tampoco. Y no hay una buena condición física. Se ven gorditos. ¿Qué es lo que piden? Porque me parece también no correcto. Estamos de acuerdo con ellos. Si los depuraron o se fueron de la institución y no les dieron sus derechos y no se los han dado, el reclamo es válido. El reclamo es válido. Si no les han dado sus derechos, porque tengo entendido que hubo dinero también para darle prestaciones a miembros de la institución policial. Porque muchos, Carolina y Ariela, ustedes saben, en la cobertura informativa, muchos nos dimos cuenta que no ocuparon que los depuraran. Muchos ellos mismos decidieron. Los depuraron, tomaron la decisión de separarse de la institución y pidieron sus derechos. Lo que hay que ver es si se los pagaron. Ahora, si hay policías que están, como dice Ariela, en condición física, que están en edad adecuada todavía para prestar sus servicios y no han cometido y fueron despedidos, injustamente podrían regresar a la institución. Debería que investigar a qué se han dedicado durante todo este tiempo, que han estado fuera de la institución policial. Ha de ser difícil, Ariela, porque a ellos se les marcó. Y en el país nuestro, que es pequeño, si ellos, pero miren, más bien muchos miembros de la policía están mostrando, están mostrando que no tienen antecedentes. Y ese es un cartón, un papel que vale, que lo da la misma autoridad. Pero es que quizás... Sí, pero es que quizás... Sí, pero no, 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 momento. Pero quizás ellos fueron depurados, no porque tuvieran antecedentes penales o policiales. Recuerden que... Por falta dentro de la institución. Recuerden que el proceso... Incluso porque le cayeras mal a tu jefe, ya te podía sacar, incluso te podía decir que te comportabas mal, que llegabas a salir. Sí, pero no podemos, pero no podemos, no podemos mentir también. Hay quienes cometían faltas graves dentro de la institución. Y mucha gente, mucha gente cuando la despiden, solo sabe decir, ay, es que con mi jefe tenía problemas. Era común denunciar que dentro de la misma institución policial había sicarios, que dentro de la misma institución había gente ligada a maras y pandillas. Habitaban los operativos que iban a desarrollar, que habían sapos. Sí, así es, pero bueno, vámonos de inmediato ahora hasta la salida al oriente.